Una casa que sea bonita y una piscina para nadar Y vestidos de mil colores y una lliveta para pasear Un Mercedes para los domingos y un chofer vestido de drag Y una rancha no muy pequeña por si ella quiere ir a pescar Casi nada es lo que pide para darle una oportunidad Y pensar que nada tengo y que la quiero de verdad Yo soy bueno, ella lo sabe, que mi amor es duro y real Lo malo es que en mi bosquillo no hay besos para contar Romántico, simpático, es bendito y fantástico Su eterno enamorado y eso pa' ella no vale nada Ella prefiere un tipo rico aunque de amores no le dena Que mi amor que es vito y puro pero no hay vestido de drag Y una rancha no muy pequeña por si ella quiere ir a pescar Casi nada es lo que pide para darle una oportunidad Y pensar que nada tengo y que la quiero de verdad Yo soy bueno, ella lo sabe, que mi amor es duro y real Lo malo es que en mi bosquillo no hay besos para comprar Y eso pa' ella no vale nada Casi nada es lo que pide para darle una oportunidad Y pensar que nada tengo y que la quiero de verdad Yo soy bueno, ella lo sabe, que mi amor es duro y real Lo malo es que en mi bosquillo no hay besos para comprar Casi nada es lo que pide para darle una oportunidad Y pensar que nada tengo y que la quiero de verdad Yo soy bueno, ella lo sabe, que mi amor es duro y real Lo malo es que en mi bosquillo no hay besos para comprar Ay mamá ¡Echale, échale! ¡Echale! ¡Echale! ¡Oye homi! ¡Rico!